El Palacio de la Cultura de Antioquia abre sus puertas. Lo restauramos para que el talento de los antioqueños siga brillando. Los esperamos este martes 11 de agosto, a las 6 de la tarde, bien puntuales, en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, para celebrar el cumpleaños de Antioquia. Ustedes como que no se conocen esta historia. Y la inauguración del Palacio de la Cultura, ya saben que la entrada es totalmente gratis. Allá lo esperamos. Bueno, vete, te regalamos un volantico. Bueno, pues mi hijo, listo, por acá, en los... ¡Ay, ay, ay, Jesús! ¡Se me fue, se me fue! Acompáñanos a su inauguración oficial este 11 de agosto, a las 6 de la tarde. Entrada libre. Ah, sí, sí. Vamos, ok. Bienvenido, vamos, vamos, ya que todavía está abierto. ¿Qué? La entrada al Palacio. Vos tanta energía que tenés. Antioquia es la más educada.